Hola, me llamo Inés Castillo, soy jugadora del equipo Amazonas Chiapas, juego con el número 31 y soy corredora y a la defensiva. Muy emocionada, realmente a esto veníamos, estamos luchando por el campeonato desde el principio y hemos dado muy buenos resultados, así que vamos por todo en esta final. Disciplina y mucha constancia en los entrenamientos, ir al gym, cuidar nuestra alimentación, sobre todo para cuidar el IMC y sobre todo entrenar aquí todas las noches en conjunto. Así es, me emociona mucho la verdad y me causa mucha satisfacción eso, pues me he estado preparando para esto desde el año pasado, venimos trabajando con eso, luchando y pues aquí estamos el día de hoy celebrando una victoria y un pase a la final. Vamos por todo o nada, así que vamos para campeonas, vamos a buscar ese título a pesar de que somos normales, vamos a trabajar muchísimo más en eso y vamos a darlo todo.